En matemáticas, ¿cómo debemos proceder para convertir fracciones en números decimales? El procedimiento para convertir fracciones a números decimales es mediante la división, para lo cual debemos reorganizar o reposicionar los números que componen la fracción de la siguiente manera. El número que aparece en la parte superior de la fracción se convertiría en el dividendo, mientras que el número ubicado en la parte inferior de la fracción se convertiría en el divisor. Y con esta reorganización, donde convertimos una fracción en una operación de división, realizamos esta última. ¿Cuántas veces está 5 en 4? Está 0 veces, y por tanto solo podemos continuar la operación convirtiendo al cociente de la división en un número decimal. Es decir, agregándole un 0 al dividendo, el cual pasa de ser 4 a ser 40. Y con lo cual la división viene a ser 40 dividido 5. ¿Cuántas veces está 5 en 40? Está 8 veces. Y así, sin el uso de la tabla, llegamos a la conclusión de que 4 quintos es equivalente a 0,8. Y de la misma manera, procederíamos con cualquier otra fracción que queramos convertir a decimales. En el ejemplo que vemos en pantalla, la conversión de esta fracción en una operación de división, equivale a dividir 5 entre 6. Operación que una vez terminada, nos da el siguiente resultado. 0.8, 3, 3, 3, 3, 3, y así continuamente. Es decir, repitiéndose el número 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!